Muy buenas chavales, hoy vamos a ver a qué campeones y objetos tiene Riot pensado hacerle cambios, así que vamos a ello. Primero comenzamos con las mejoras a campeones. Por aquí tenemos a Akali, Azir y Burn. Por cierto, acordaros que a este campeón se le canceló finalmente el rework. Kalista, Rek'Sai, por cierto, esta campeona se ha beneficiado poquísimo de este parche, sobre todo desde que le quitaron la activa a Garra del Merodeador. También Renekton y Twisted Fate. En debilitaciones a campeones tenemos otra vez a Aurelion Sol. Desde que le han hecho el rework a este campeón, no lo paran de nerfear parche tras parche. También a Mumu, Aphelios, Kogmao y Jinx. También comentar que Kogmao es uno de los campeones que más se benefició del cambio de objetos, ya que escala muy bien con daño físico y mágico. Después en ajustes a campeones tenemos a Aurel, que de esta campeona ya hablamos. Al final de este vídeo os dejo un enlace por si queréis echarle un vistazo. Vamos ahora con los objetos, comenzando con cuáles recibirán mejoras. Aquí tenemos a Filoscuro, Kraken, Piedra Lunar, Navori y también el Static. Y en debilitaciones de objetos tenemos a Echos de Elia, Incensario Ardiente, Filofantasmal, Viento Huracanado y la Navaja de Asalto. Todo esto llegará el día 1 de junio. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.